El Gobierno de Chimalhuacán presentó la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano para el trienio 2019-2021, el cual tiene el objetivo de mejorar y organizar la planeación urbana del territorio local. La directora de Desarrollo Urbano Municipal, Valeria Domínguez Roldán, mencionó que entre las principales acciones del Plan de Desarrollo, destaca la incorporación al casco urbano del ejido de Santa María, así como 30 hectáreas de la colonia Adolfo López Mateos y una tercera parte de la mina Barrera. Ahora la intención es incorporarlos a nuestro municipio de forma ordenada y sobre todo regularizar a todos y cada uno de ellos. El Plan de Desarrollo se expondrá durante un mes en las instalaciones del Teatro Acolmixle en Esagualcóyotl y en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano, a fin de que la ciudad pueda consultar el documento, así como realizar comentarios y propuestas. Posteriormente, el escrito será sometido a votación del cabildo. Una vez aprobado, se entregará a la Secretaría de Desarrollo Urbano Estatal para que emita un dictamen y pueda publicarse por decreto legislativo en la Gaceta del Gobierno Mexiquense. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad. Progreso Seguro.